Trabajamos para la CNIG en el área de innovación y desarrollo. Bueno, en esta oportunidad quiero conversar sobre algo que me parece muy interesante. Quiero decir que es hasta simpático, es bien bonito. Es muy sencillo, afortunadamente también. Y, sin embargo, bueno, para llegar a eso hay que repasar un poquito la historia. En el año 2021 estuvimos grabando este video que habla sobre el RFC 7911. El RFC 7911 a lo que se refiere es que permite, lo tengo por aquí, de hecho, permite el anuncio de múltiples caminos en el mundo de BGP. ¿Ok? Vamos al diagrama, vamos a explicar muy brevemente qué quiere decir eso. Quiere decir que si este emputador que tiene múltiples conexiones hacia este sistema autónomo, múltiples conexiones hacia otro sistema autónomo, puede ocurrir en muchísimas oportunidades que él reciba el mismo prefijo por múltiples caminos. ¿Ok? Por defecto, ¿qué hace BGP? BGP va a agarrar y va a recibir los múltiples caminos en él, va a pasarlo a través de un algoritmo, selecciona el mejor, y de hecho ese es el que le va a anunciar a el otro BGP speaker que se encuentra por detrás. Eso es por defecto lo que él hace. El AdPath lo que logra es que este señor, ¿ok? Router 4, AS65004, recibe por múltiples caminos, múltiples sistemas autónomos, un prefijo, y él es capaz, gracias al AdPath, anunciarlos todos a sus BGP speakers que estén conectados y hablando con él. En su momento, en este video, de hecho, hice referencia a este documento que todavía está en LinkedIn, y bueno, básicamente hablaba de los problemas que viene a atacar AdPath. Este documento fue escrito por el señor Dipankar Cho, y bueno, correctamente, por ejemplo, menciona algunos de los problemas que se solucionan con la adopción de AdPath, habla por lo menos de que sin AdPath, hace un entrutamiento óptimo, no se puede realizar, vamos a mencionar que quizás es más difícil, habla de la no posibilidad de hacer BGP fast reroute, con PIC, habla de no ECMP in BGP, eso es Equal Cost Multipath, en el mundo de BGP, y él dice que no se podría hacer load balancing. A mí en lo personal, el concepto de load balancing es un concepto que a mí no me ha gustado utilizar en el mundo de BGP, me gusta utilizar más distribución de tráfico o algo por el estilo, pero no load balancing. Pero bueno, más allá de eso, esto es lo que viene a solucionar AdPath. Habiendo dicho eso, el tema que vamos a tratar hoy es específicamente este tema, que es el AdPath, pero le agregamos, digamos, un apellido Limit, ¿ok? Path Limit for Multiple Paths in BGP. Esto lo que viene a buscar es que de alguna manera, un speaker, digamos en este caso, puede ser Router 5, le va a decir a Router 4, mira, estás aprendiendo tantas paths para alcanzar un destino, no me los cuentes todos, cuéntame máximo dos, ¿ok? Eso es lo que vamos a lograr con esto. Bueno, esta semana vamos a trabajar con un FRR compilado hace muy poco, estamos el 10 de mayo del 2024, ya incluso en la documentación de FRR aparece esto, cosa que es interesante porque este documento fue escrito hace muy poquito, el 1 de febrero del 2024, ¿no? El FRR, del cual vamos a conversar, existen dos versiones, la 00 y esta la 01. Como último comentario, para lograr esto, se solicitó a IANA un nuevo Capability y fue asignado al número 76. Path Limits Capability, fíjense, bueno, que hace referencia. A este documento, que todavía se encuentra en un draft. Probablemente YETF lo adopte más adelante, veremos qué pasa. Pero bueno, lo cierto es que ya existe un Working Code, en este caso en el FRR. Bueno, vamos entonces ya manos a la obra, para no hablar tanto. El diagrama con el que vamos a trabajar es más o menos similar al otro. Tenemos tres enrutadores, que ni los vamos a abrir, señores, no. Todos ellos se encuentran configurados, se encuentran anunciando el mismo prefijo a Router 4. De hecho, aquí en estas letras rojas aparece todo el procedimiento que estamos realizando. Router 4, entonces vamos a hacer dos cosas con él. Vamos a agregar el AdPath para que le anuncie todo al sistema autónomo 65.005. Y después también en el 65.005, con el AdPath Limit, le vamos a decir a Router 4, hey, no me anuncies los tres caminos que tienes, porfa, anúnciame dos. Ok, esperando que esto pueda ser una solución para algunas personas que estén escuchando. Vamos a comenzar con Router 5, trabajando. Ok, Router 5 no tiene absolutamente nada de configuración. Ok, al menos a nivel de Router. Vamos a BTYSH, entramos al CLID de Router 5 y fíjense que no hay gran cosa. Dice Router 5 nada más. Entonces vamos a proceder a realizar la configuración, Configuration Terminal, Router BGP 65.005. Necesitamos un Router ID, recordemos que es obligatorio. Y vamos a decirle este comando, no BGP, que no requiera políticas, porque si no, básicamente lo que nos va a pedir es que tengamos algún tipo de política hacia nuestros vecinos, tipo Routemap, tipo Prefit List y cosas así. Para el demo, perfectamente lo podemos hacer así. Y bueno, vamos ya entonces manos a la obra. Vamos primero a levantar las sesiones BGP de la manera como siempre lo hemos hecho. El vecino es 2001, de B8, entre Router 4 y Router 5, 2.2.5 porque estoy en Router 5, y el Remote AS, perdón, el vecino es Router 4, que está en el sistema autónomo 4, 65.004. Y lo vamos a activar en el Address Family IPv6. Ok. Definimos el vecino y lo activamos en el Address Family. Vamos a ver en Router 4 que tenemos. De manera muy breve. Acabamos de configurar la sesión BGP en él, hacia él. Vamos ahorita de él hacia acá. Vamos a ver si hay conectividad, 2001, DB8, 45.5. Ok, sí llego a Router 5. Estoy en Router 4, Show Running. Para que vean lo que hay, hay configuraciones BGP hacia los tres routers y activados también en el Address Family. Vamos a realizar la configuración. Router BGP, 65.004. Y vamos a definir el vecino, ¿no? Que sería el 2001, DB8. No te necesitamos Router ID porque ya lo tiene. 2001, DB8, 45, 2.2.5. Y el Remote AS, 65.005. Y lo vamos a activar en el Address Family IPv6. Esto es lo normal que hubiésemos hecho en cualquier otro escenario. Show VGP, IPv6 Unicast Summary. Vamos a ver muy brevemente qué tenemos. Tenemos las tres sesiones levantadas que corresponden a Router 1, Router 2 y Router 3. Ok, aquí lo identificamos rapidito. 1, 2 y 3. Y lo importante es que ya levantó la sesión VGP hacia Router 5. Ok. Fíjense que dice, no nos está Router 5, no le envía nada a él. Prefix Receive en 0. Y tenemos prefijo de envía 1. Vamos a ver qué hay en el dado de Router 5. En Router 5, si yo hago un Show VGP, IPv6 Unicast. Yo VGP IPv6. De hecho, efectivamente nos dice que tenemos un prefijo recibido. Que es el 2001, DB8, FFFF. Que es el que nos está enviando todos los sistemas autónomos 65.001, 2 y 3. En este caso incluso vemos que prefiere el 65.002. Esto debe coincidir con lo que veamos en Router 4. Show VGP IPv6 Unicast. ¿Qué me está diciendo en este caso? Que conoce el prefijo por tres caminos. Este, este y este. Vemos que todos son Valid. Aquí hay un asterisco Valid. Y tiene un mayor que que hace referencia a cuál es el mejor. Y vemos que el mejor es a través del 65.002. Que coincide con lo que le anunció el Router 5. ¿Ok? Por favor, fíjense que cada Router tiene su nombre correctamente configurado. Habiendo hecho esto, vamos a... Va a agregar el AdPath. Esto va a ser muy rápido, muy sencillo. Para que veamos el comportamiento. Con el AdPath que vamos a buscar nosotros. Hey, Router 4. Obviamente los dos dispositivos lo tienen que soportar. Es un capability que se negocia en el mensaje Open. Hey, Router 4. Mándale todos los caminos que tú conozcas hacia los diferentes destinos a Router 5. Ok. Vamos a Router VGP 65.004. Address Family PB6. Y le vamos a decir, para este vecino, ¿sabes qué, Router? Mándale todo. AddPath, TX, AllPath. Ok. Hay otras opciones allí. Vamos a decir, mándale todo lo que tú conozcas a él de diferentes maneras. De diferentes caminos. Clear. Vamos a hacer un clear. Esto es un clear muy brusco. Pero este, Ferrer es muy rápido. Clear VGP 65.004. Esto es para reiniciar las sesiones VGP. Y vamos a ver. Vamos a poner a. Dime cómo están las estaciones VGP. Y aquí ya vemos un cambio. Ok. De hecho, vamos a hacerlo desde este lado para que se aprecie. Estoy en Router 4. Hey, Router 4. Dime, dame un resumen de tus sesiones VGP. Y fíjense que me dice que tiene 17 segundos levantados. No estoy recibiendo prefijos desde Router 5. Pero ya en prefix send hay un número 3. Significa que él está respetando el add path, el comando que le dijimos. Tanto así, que si yo me voy para Router 5. Ok. Me vine para este. Hey, Router 5. Muéstrame tu tabla VGP. Y me dice, conozco la 2001 de V8. F, 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 F. Por tres sistemas, por tres paths diferentes. Obviamente el next hop siempre va a ser el mismo porque va a corresponder a Router 4. Pero bueno, vemos que bonito, ¿no? Lo que ocurrió. Ahora vamos con la última parte. Hey, Router 5. Router 5, le voy a decir a Router 4. ¿Sabes qué? No me mandes todo de todo. Mándame máximo dos path, dos caminos por prefijo. ¿Cómo hacemos eso? Ahora nos vamos a Router 5. Fíjense que tenemos tres aquí. Vamos a Router 5. Le decimos Router VGP. 65.005. Entramos una vez más en la de Family IPv6. Y le vamos a decir, mira, para el vecino, Router 4, 2001 de V8, 45.45, 2.2.4. Add path. Ahorita le vamos a decir Rx. Path limit. Podemos ver que el path limit es un campo de 16 bits. Si revisamos el draft, aparece de esa manera también. Lo que obviamente yo pudiese recibir entre un prefijo, entre un camino, mentira, entre un camino y cualquier cantidad de caminos. Vamos a decirle que en máximo dos caminos. Teníamos tres. ¿Ok? Muy breve. Router 5, la estoy diciendo Router 4. Nada más cuéntame. Máximo. Por destino, dos caminos. Y vamos a hacer el clear. ¿Ok? De aquí en este momento estamos reseteando la sesión VGP completita. Este... De un router al otro. Y vamos a ver qué pasó. Vamos a ver si ya se aprendió. Show VGP IPv6 Unicast. ¿Ok? Bingo. Están solamente dos caminos. ¿Ok? Un ASPath, que es la 65.004, la 65.001. Y otro que es la 65.004, otra es la 65.002. La 65.003 no aparece aquí. Pero aquí lo importante es que le está contando estos dos. Ahora bien. Vamos a ver rápidamente qué estaría pasando. Vamos... Si está respetando los comandos, me voy a Router 4 y le voy a decir show VGP IPv6 Unicast Neighbor 2001 TV8 45.5. Dime qué le estoy contando yo a Router 5. ¿Ok? Y Bingo. Le estoy contando el prefijo. Y coincide con el ASPath que vemos del otro lado. 65.002, 65.001 y obviamente se le añade el mismo, el 65.004. Pero coincidió perfectamente. Ahora por último, vamos a hacer una captura de Wireshark. ¿Dónde la vamos a hacer? Vamos a abrir NS3. Vamos a hacer este pedacito de captura aquí. Le decimos captura Wireshark. Voy a esperar que arranque. Asegurarme que Wireshark esté capturando paquetes. Y vamos a... Resetear la sesión VGP. Pero quiero asegurarme de que aquí esté capturando paquetes en este momento. Wireshark está un poquito lento ahí, pero... Créame que confío en él. Vamos a ir dejando el comando clear a la mano. Ok, ahí está. Vamos a hacer clear. Le doy a enter. Y bueno, vamos a ver si capturó correctamente. Vamos a filtrar por WGP. Ok. Me interesa que veamos el mensaje open. Ok, aquí hay dos mensajes open. Vamos quizás con este primer hit. Vamos con este que está aquí. En este mensaje, es donde se negocian las capacidades que ellos tienen. Muy brevemente. Vamos a abrir el contenido de la parte WGP. Básicamente, porque quiero que vean que... Lo que en este caso, router 5, le está diciendo a router 4 que soporta él. Entonces, bueno, le está diciendo, mira, yo soporto Multiprotocol Extension Capability, soporto Multiprotocol Extension Capability, soporto Route Refresh, soporto Enhanced Route Refresh, soporto 4 octetos, ok? Para obtener sistemas autónomos mayores de 5.535, soporto BGP Extended Message, aquí hay uno importante que es para lo que estamos viendo el día de hoy, Additional Path, ok? Y finalmente, por aquí debe estar otro, que es este, que es el Capability Unknown Capability, Warchart, todavía no sabe a qué capacidad se refiere, ¿no? Esta 76 es la de Add Path Limit. Si vemos ese 76, va a coincidir con lo que había asignado IANA, ok? Y bueno, señores, lo dejo hasta aquí. Creo que es una opción muy bonita que viene en camino. Indiscutiblemente puede ayudar a optimizar rutas, redes, tráfico en general. Y bueno, espero que sea de su ayuda. Muchas gracias.